Nos sumergimos en talles asfixiantes. Todo para ellos, los sex. Ay, yo no te conté, me fui a vivir sola. ¿Qué, vos seguís con tus papis? Ay, claro, con lo que te malcria tu mamá. Bueno, me tengo que ir a lo de un compañero. Nos dejaron ser más lindas. Alto Palermo. Pasión de mujeres.